El mundo del deporte se mueve día con día, y hoy el panorama del lobo mexicano Raúl Jiménez no es nada alentador. Primero por la lesión que lo dejaría fuera de las canchas tan siquiera una semana más, y luego por la competencia que se le ha generado en el ataque, pues ahora se ha confirmado que Diego Costa sería el nuevo refuerzo del Wolverhampton. El jugador que sonaba en la Liga MX hace unas semanas, ahora regresará al fútbol de élite para hacer la competencia directa de Jiménez, y tal vez su reemplazo, si luego sigue fuera de las canchas, por lo que el jugador azteca deberá de mantener un buen nivel, algo que ya venía siendo en los últimos partidos. Por otro lado el jugador canterano del Querétaro Jesús Hernández ha sido noticia esta mañana, pues el elemento de los guerrios ha llegado a la élite en España, en calidad de préstamo en lo que sería un periodo de prueba, para determinar si el juvenil azteca cuenta con las condiciones de seguir en el fútbol español, ya con él son varios los jugadores que han llegado a clubes de España buscando triunfar en el viejo continente, como Marcelo Flores, Aceves y Jordan Carrillo. Por último el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, reveló en la entrevista que él tiene la seguridad de que dos países de Europa serán cedes del Mundial del 2030, esto cuando ya sonaba fuerte que Sudamérica tendría la sede de este Mundial, y es que la tendencia en la FIFA ha dictado que los países sede de las justas mundialistas, son países que cuentan con el poder económico para afrontar esta inversión. Esto ha sido todo por hoy, esto es GMX News y nos vemos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!